La flauta travesera Después de un auge importante de la flauta de Pico con una gran variedad en su familia Comienza la expansión, el desarrollo de la flauta travesera Que en esta época, en el barroco, se denomina Traverso Es a partir de esta época, el siglo XVII y XVIII Cuando el Traverso, construido en madera Va incorporando grandes cambios Hasta que llegan los años 30-40 del siglo XIX En los que el constructor alemán de Múnich, Theobald Bohen Hace un cambio integral en la flauta E inventa el sistema de llaves Que luego acogen instrumentos como el clainete y el saxofán Esta flauta que inventa Theobald Bohen es la que nos ha llegado prácticamente hasta nuestros días Con pequeñas mejoras que se han hecho en todos estos años Y a partir del siglo XX se empiezan a construir las flautas traveseras en diferentes materiales Como plata, oro y platina La flauta travesera, afinada en dos, es el instrumento principal de la familia Pero también quiero presentar otra flauta Que en agrupaciones como la banda municipal Se suelen usar en repertorio concreto Sobre todo en repertorio más actual y original para esta agrupación Esta es la flauta alto o flauta en sol Por lo tanto está afinada una cuarta por debajo de la flauta principal La frauta critical del siglo XX la quinta Y laidge está implementada en las flauta ¡Gracias! ¡Gracias! En cambio, las llaves sí que son de metal. Este instrumento es el más agudo de la familia y por lo tanto se encarga de dar un color a la agrupación. En general, la familia de las flautas está más encargada de las partes melódicas de las canciones en las que suele participar o interpretar la banda. En cambio, la flauta en sol sí que se puede encargar un poco más de, junto con los clarinetes, de dar clarinetes y otros instrumentos más graves, de dar un apoyo armónico a estas melodías. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!